Este lunes, en Diálogo Deportivo PR, nos visita el joven estudiante, atleta universitario, Luis Ángel Santos Pérez. Luis Ángel nos cuenta su historia de éxitos y nos narra el trabajo realizado para llegar a ser atleta con una beca deportiva universitaria. ¿Qué sucedió con Luis que no pudo participar en las justas de la Laya este año? Disciplina, esfuerzo, honestidad, integridad y respeto. Son algunos de los valores que definen a Luis. No te lo puedes perder. Este lunes, en Diálogo Deportivo PR, por Facebook y YouTube.